La Vida de la Vida 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 ¿Han quedado? Buenos días, un antaño. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venga! 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 ¡Viva Laura! ¡Viva Laura! ¡Viva! ¡Viva la ceja! ¡Viva la ceja! Lo que me apetece muchísimo es... Para mí una cosa es marcial, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hombre! ¿Qué tal, compañero? ¡Va! ¡Vámonos! ¡Viva la ceja! ¡Seguro, Laura! Vale, va, venga. Espera que tiene que llegar el ala con el coche, ¿vale? ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Ya ha llegado este costadita hoy! ¡Venga, va! ¡Nos la vamos a llevar, eh! ¡Lo siento! ¡De fin no te llegará mejor! ¡Verdad, gracias! ¡Verdad, gracias! ¡Verdad, gracias! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Una cosa! ¡Gracias por cuidármelos, eh! ¡Gracias! ¡Gracias, de verdad! ¡Va, naga! ¡A disfrutar la familia, va! ¡Venga, va! ¡Va, qui! ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video.